Muy, 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 muy buenas con todos, amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, amigos, arrancó el evento de los Fireworks o Fuegos Artificiales, chicos, sí. Muy bien, chicos, ahora vamos a empezar explicando pues esto de las ventaditas emergentes, sí. Reúne explosiones de fuegos artificiales. Bueno, entonces, esa es la idea de este evento. Vamos a estar reuniendo las explosiones, chicos, sí. Muy bien, ¿y dónde vamos a encontrar esas explosiones? Bueno, lo vamos a encontrar en esos cohetes, sí. ¿Sí? ¿Vieron ahí en el videíto que puse si tenía un cohetón? Bueno, eso le decimos cohetes acá en Berujo. Entonces, bueno, en esos cohetes dentro de ellos vamos a encontrar pues las explosiones. Vamos a tener tres tipos de cofres, chicos. Primeramente, pues, el cohete azul, el cohete rojo. Además, también la caja de cohetes, que obviamente la caja de cohetes va a ver un poco más de recompensas. Ya saben que ahí tenemos fichas así tokens puros, tokens leyenda, tokens primarios. También tenemos orbes comodines de rareza heroica. También tenemos comiditas, gemitas y también pues orbes comodines de rareza legendaria, sí. Todo eso ya saben que puede estar en alguno de esos cofres de los cohetes, sí. Además, también tendremos un cohete VIP. Bueno, ya pues no para usuarios cash, imagino. Donde van a estar recibiendo pues o bien 20 orbes heroicos o bien 20 orbes comodines heroicos, sí, chicos. Bueno, ahora sí. Con respecto a las explosiones, a ver, fíjense bien, chicos. Si ustedes coleccionan 25, 50, 75, 100 múltiplos de 25 hasta el 100. Vamos a estar recibiendo pues esa cajita. ¿Y qué habrá en esa cajita? Imagino pues alguna bonita recompensa. Quizás pues puede ser gemitas, quizás puede ser pues tokens. Casi lo mismo, imagino, ¿no? Y ya vamos a estar viendo pues próximamente. Además, también si llegas a juntar pues 150 explosiones. Así es, chicos. ¿Qué es lo que vamos a recibir? Pues al dragón libertad. Así es, categoría 9. Si no lo tienes, a ver, vamos a ver. Si es que logramos juntar pues esas 150 explosiones. Y así podremos obtenerlo. Sí, recuerden que los premios, chicos, si no les dan al instante. Solamente tienen que salir del juego y volver a entrar, ¿sí? De eso se trata cuando se trata pues de coleccionar algo. Listo, ahora sí he explicado pues esa parte. Y ahora sí, además también, chicos. Bueno, pues el día de hoy, así es, lunes 29. Inició, inició, así es, la isla pues cuadrícula de izquierda a derecha. Y de eso va a tratar pues este video donde les voy a explicar para poder ganarnos hasta un máximo de 5 dragones, chicos. Así es, así que a esperar toda esa información, ¿sí? Y luego el día de mañana 30, ya saben que voy a preparar nuevamente la información. Porque el día de mañana 30 aparece pues una nueva isla para obtener al dragóncito patria. Así que a por él. Sí, chicos, no se olviden de suscribirte, activar esa puesta de campana. Y muy bien, vamos a arrancar pues ahora sí con toda la información que tenemos a ver ya dentro de esta isla, chicos. Este evento va del lunes 29 de junio hasta el lunes 6 de julio, chicos. Como fichas iniciales, 150. Ya la recordita son 600 fichas cada 8 horas desde que inició el evento en tu respectivo país. Las recolectas también son 3 veces, ¿sí? Al día. Y obviamente pues aquí tenemos total de fichas. Es de 12,750 fichas. Así es, solamente recolectas, Manuel. Y con eso nos va a alcanzar para 5 dragones. No, mis estimados más demases. Primeramente quiero que vean ahí sus horarios de las recolectas. Tómenle sus screenshots, sus capturas de pantalla. Así es todo. No sé si estás en PC, no sé si estás en Android o en tu celular. Bueno, ya, listo. Ahora sí, una vez que ya has tomado tus screenshots, chicos. Ahora sí, viene aquí la explicación para que te puedas ganar hasta 5 dragones de esta isla. Primeramente, sí, fíjense ahí. Ahí tenemos ahí pues algunos cuadritos. Tenemos en el primer total, tenemos las fichas de la recolecta. Solamente cuento ahí el total 1. Solamente la recolecta. 12,750. Ahora bien, el Cine Dragon. Ahí tienes las fechas. ¿Dónde vas a estar pudiendo obtener pues algunas fichitas extras? El día de hoy lunes no se activó. Pero capaz estás viendo mi videito pues el martes 30. Entonces te digo que este martes 30, chicos. Vas a estar pudiendo obtener hasta 750 fichas mínimo. ¿Por qué digo mínimo? ¿Por qué? Porque está variable las recompensas. Podemos obtener un mínimo de 40 fichitas. Además, también un máximo de 1.000. Si es que tienes mucha suerte, te estaría tocando 1.000. Imagínate. Wow, ¿verdad? Bueno, entonces el martes 30 tienes un mínimo de 720 fichitas. Ya sabes, serían dos tandas de videos y en la primera tanda te van a dar nueve recompensas, nueve ruletas. Como mínimo, 40 fichas. Por eso que es 720. Luego el miércoles primero también nuevamente vamos a tener ruleta de fichas. El jueves 2 en la segunda tanda vas a estar teniendo ruletas de fichas. Con un máximo de 360, ya sabes. Bueno, con un mínimo de 360, ¿sí? El viernes 3 también en la segunda tanda un mínimo de 360 fichas. El sábado 4 tenemos pues 720 fichas como mínimo. Y el domingo nuevamente se aparece la ruleta con 720 fichas, ¿sí? Dos tandas de videos. Así que a por todas ellas. En total, como mínimo, 3.600 fichas que vas a estar ganando del Cine de Aragón. Ahora sí, vayamos al estadio, chicos. El día de hoy, lunes 29, ya saben que dura dos días con un máximo para obtener de 400 fichas. Sí, así que a por ellas. Luego también el jueves 2, chicos, también se va a estar activando otra prueba que también te va a estar dando 400 fichas. Luego el sábado 4, también otras 400 fichas. En total del estadio, 1.200 fichas. El calendario, ya me imagino. El calendario sí creo que casi todos ya se han dado cuenta, ¿no? El miércoles, así es, 200 fichas si es que ves la publicidad. Ahora, el domingo, el último día ya, porque al día siguiente, en la madrugada del lunes, se termina el evento. Bueno, el domingo también 200 fichas si es que ves la publicidad. Un total del calendario de 400 fichas máximo. Ahora, si sumamos pues esos subtotales que son 4, llegaríamos hasta 17.950 fichas. Y esa es la cantidad, chicos, que nos va a hacer acreedores y ganadores de 5 poderosos dragones de esta nueva isla tipo cuadrícula. Bueno, chicos, ahora sí, sí, ya está. No hay nada más que decirles. Ahora vendría pues la explicación con respecto a las categorías de los dragones. A ver, a ver, a ver. Y primeramente, acá tenemos al dragoncito Paz categoría 4. Así es de raza rara. Vamos a poder obtenerlo. Aquí tenemos al dragón Aix. Y también pues este dragoncito es categoría 4. Es de raza muy rara. También vamos a poder estar obteniéndolo. Luego tenemos por aquí pues al dragoncito artificiero. Así es categoría 5. También vamos a estar pudiendo obtenerlo. Y muy bien. Y ahora tenemos por aquí pues al dragón Sabiduría que también vamos a poder obtenerlo de categoría 5. Ahora sí, además también, por cierto, chicos, ya está. Para llegar a este dragón también podríamos estar obteniéndolo. Pero ya sabes, cine dragón, el estadio y tu calendario. Muy importante. Ah, obvio, tus recolectas también, pues, ¿no? Y también vas a estar pudiendo llevarte pues a este chulo, hermoso, simpático y rechoncho dragoncito. El dragón espectáculo categoría 5. Así que a por él, chicos. Yo voy a ir por él. Sí, yo voy a ir definitivamente por él. Así que no me voy a tratar de perder nada, nada, nada de mis recolectas. Nada del estadio, nada del cine. Voy a dar todo lo más de mí. Y ojalá me toque mil fichas. Así tengo más que asegurado todavía. Luego, lamentablemente, pues el dragón portahuesos para usuarios cash. Porque ya no llegaríamos hasta él. Sí, categoría 9% el portahuesos. Y bueno, el otro dragoncito nuevo también, exclusivo de esta isla, es el dragón unificador categoría 9, también, chicos. Sí, nada más. No vamos a poder obtener más que usuarios cash. Bueno, listo. Ahora sí, amigos. Ahora sí, vayamos pues a ver los mapas. Y aquí tenemos los mapas, mis estimados más de más. Bueno, ahí está el mapita. Sí, ya saben que pueden tomarle su screenshot. O en la descripción de este video puedes descargarte este mapita. Sí, totalmente limpio, sin rutas, sin nada. Para que si tú gustas, puedes hacer tu propia ruta, sacar tus cálculos, confirmar costos o todo lo que tú desees. Sí, y sabes que este mapita pues fue editado por mi buen amigo y editor Errol Torres, así es. Y puedes visitar su página también en Facebook, DCNIGMAREBIENTERARTS, chicos. Sí, además también vas a encontrar pues otro link, así es, directo a Mediafire, para que también descargues ya el mapita con ruta. Así es, ahí está. Miren bien por dónde vamos a ir, por dónde podremos ir con solamente pues las recolectas. Y además también pues si haces el esfuerzo de obviamente no perderse en el cine dragón, en el estadio, en las fechas respectivas, chicos. Pues también vas a poder optar por esa ruta naranjada, así es, miren esa rutita naranjada, donde pues llegamos hasta el dragoncito espectáculo, ¿no? Luego ya la ruta roja, obviamente pues para usuarios meramente cash, ¿no? Así es, lamentablemente por el portahuesos. Y bueno pues ya está, ya saben que el costo de la ruta total así es, es de 31.895 fichas. Si quieres abrir todos los cofres de esta isla es de 87.630, ¿sí? Y bueno pues ahí tenemos costo de ruta roja, ya saben solamente la ruta roja, el costo de la ruta verde solamente con las recolectas que llegaríamos, 12.445, ¿sí? El costo de la ruta verde más la ruta naranja es de 17.650 fichas. Pues, oh vaya, ven, es un poquito menos de lo que tendríamos si es que obviamente pues obtenemos todos los subtotales que les había dicho, ¿no? Del cine dragón, del estadio, del calendario y de las recolectas. Bueno chicos, ahora sí, vamos a la simulación, ganando pues todas estas recompensas y siguiendo pues toda la ruta, ¿sí? Vamos a ver qué tan bonito están las recompensas, qué tan bonito pues están los recursos extras que vamos a encontrar en estos cofres. Así que, que comience pues la simulación, chicos. ¡Ajá! Bien mis más amas, bueno pues ya está, entramos a la isla de juegos artificiales. Chicos, quisiera que ustedes me comenten si les va a gustar este nuevo tipo de formato de video, ¿sí? Donde lo voy a hacer un poco bastante rápido, miren. Primeramente lo que estoy haciendo ahorita es, bueno ya grabé la parte, ¿sí? Haciendo pues la simulación de la ruta y ahora pues yo voy a hablarles un poquito de cómo vamos avanzando y todo eso. Así que déjale tu poro solo a like este video si te está gustando y coméntame si te gusta este nuevo formato, este nuevo tipo de video que estoy haciendo. ¿Ven? Miren, estamos haciéndolo bastante rápido y ahora sí pues abrimos los cofres, lo que sería pues comunes y luego pues los cofres de madera y todo eso, ¿sí? La recompensa recuerden es proporcional a nuestro nivel, chicos, con respecto a comida, con respecto a oro y todo eso, ¿sí? Muy bien, además también ya saben pues ahí están los cohetones, así es los cohetes y también tenemos la caja de cohetes. Casi al final del video, chicos, voy a estar abriendo esa caja de cohetes también para ver pues qué es lo que nos sale. Porque en algunos casos nos puede tocar hasta dos explosiones en esa caja y en otros casos nos toca solamente uno, nada más. Hasta ahí he visto uno o dos explosiones en esa caja de cohetes, ¿sí? Ya saben, las garritas se batallan, chicos, no vayan a gastar esas 500 fichas, no, no. Ya saben que lo hago en post del video. Listo, el categoría 4, Dragon Pass ya fue obtenido y muy bien y seguimos avanzando por acá, ¿no? Ok, orbes raros, a ver qué es lo que tenemos por acá. Ok, disorbes de Dragon Jamaicano, oh, perfecto. Ahí están comidas, ya saben, comida y oro proporcionan a nuestro nivel. Muy bien, ahí tenemos otro de los cohetones, chicos, ahí está. Ven, cohete y una solamente explosión. En esos cohetes, tanto azules como rojos, solamente una explosión. Ya saben, en la caja de cohetes, ahí sí pueden tocar un máximo de dos. Hasta ahí es lo que me ha salido, ya les voy adelantando, ¿no? Y bueno, por ahí también están los 10 orbes, así es, del dragón pirotécnico, para que el que no lo tenga puede obtenerlo extra, ¿no? Ya con lo que le sobre, claro, una vez que ha obtenido, pues, al hermoso y dragoncito gordito que estaba por ahí. Muy bien, el dragón espectáculo. Pero, muy bien, a ver, en los orbes, muy raro, si tenemos, luego tenemos la garrita, ¿saben? Esta garrita se entra y se batalla, ¿sí? Ya está en post del video, se está gastando fichas, pero ustedes a batallar. No vayan a gastar 500 fichas ahí, chicos, ¿sí? Muy bien, ya obtenemos, pues, el dragoncito nuevo propio de esta isla, perfecto. Ahí está, muy bien. A ver qué tenemos aquí en este cofre de bronce, o qué, no, sí, bueno, cofre de bronce, era. No, cofre de bronce, no, este, sí, cofre de bronce, claro, claro, cobre. Este, bronce, bronce, es cobre con estaño, pues, ¿no? Claro, sí, esa color. Muy bien, tenemos aquí llaves, así es, llaves, 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 a ver qué más tenemos por aquí. Bueno, y seguimos, seguimos, seguimos yendo, pues, a rumbo a ver orbes muy raros. Dragón, hom, rom, no está nada mal. Ya saben que esos orbes no nos caen nada mal, sobre todo, pues, con las happy orbs, ¿no? Ahora vamos en la parte superior, a ver. Listo, creo que ese sería, pues, el primer cofrecito, así es, a ver qué vamos a estar abriendo, pues, ese cofre que está de cohetes. Recuerden que al principio también dejé uno, ¿no? En este caso solamente nos tocó uno, pero recuerden que les puede tocar hasta un máximo de dos, ¿no? También nos dieron tokens y todo eso. Bueno, a ver, sigamos ahora sí, pues, rumbo a obtener al dragón artificiero. Ya saben, categoría 5, los dragones categoría 5 son los épicos, la gran mayoría, ¿sí? Y ahora sí, listo, así se ha obtenido ese hermoso y chulo dragón. Bueno, otro cohete, y ahí está, ¿no? Explosión de, explosión de, eh, artificiales. Muy bien, ahora sí, orbes muy raros, ahí está, 10 orbes del dragón solsticio, perfecto. En ese cofre pronunció otra vez, ahí está, muy bien. Y ahora sí, quedamos aquí, oh, sí, explosión, ahí está, de fuegos artificiales nuevamente, muy bien. Ya está, y ahí está, 10 orbes del dragón ciudadano. Nuevamente, otro cofre, a ver, vamos a ver. Y, pum, solamente uno, ¿ok? Ya saben, esas llavecitas a guardarlas, chicos, muy importante guardarlas para cuando, pues, se activen las rarezas heroicas, las rarezas legendarias, las rarezas épicas. No creo que se active, o sí, capaz, ¿no? Capaz algún día, capaz Dragon City. Uy, ahí casi, casi comete un lapsus brutos ahí. Era así abajo, era así abajo. Sí, casi comete un lapsus brutos ahí. Bueno, capaz algún día de milagro, pues, se activen el rescate al dragón de rareza heroica. ¿Por qué no? No, lo que sí se sabe es que Dragon City, pues, próximamente lo va a añadir, pues, lo que sería rareza épica y rareza legendaria, ¿sí? Ya saben, esas garritas a batallar. No vayan a adaptar esas 500 fichas, ¿eh? Eso no se hace. Listo, dragón sabiduría obtenido. Categoría 5, por cierto, chicos. Muy bien, ¿no? Por si no vieron la primera parte. Ya, el resto que sigamos acá, chicos, solamente, ya ven, todo esto que vamos a seguir rumbo, pues, al dragón espectáculo, chicos. Recuerden, Cine Dragón, Estadio, ¿sí? Además, también, el calendario. Ya saben. Uy, y ahí fue sorpresa, chicos, que nos tocó, este, fíjense, nos tocó 100 fichas. Vaya, vaya, o sea, quiere decir que en esos cohetes también te puede tocar 100 fichas. Bueno, si lo estás viendo, ya sabes que te podría estar tocando también 100 fichas. No, vaya sorpresa. Fue el único cofre, por cierto, ¿sí? Ningún otro cofre de cohete me entregó, este, fichas más. Ese fue el único, el único, nada más, solamente 100. Bueno, listo, a ver qué tenemos acá. Ok, nuevamente, pues, explosión de fuentes artificiales. Ya saben, la garrita a batallar, a batallar con todos esos cinco dragones, ¿sí? Entran, lo destrozan y listo. Y ahora sí, pues, chicos, ahí está, ¿eh? El sacrificio del cine, del estadio, de toda esa información que les dije al principio, pues, ha dado sus frutos. Ganaríamos al dragón espectáculo, mírenlo. Está realmente hermoso, me gusta un montón ese dragoncito. De veras que sí lo quiero ganar. Entonces, va a valer la pena, pues, el esfuerzo que hagamos para poder obtenerlo. Re, pero re chulo ese hermoso dragón, ¿eh? Está chido y su diseño. Muy bien, creo que ya es momento, pues, de seguir avanzando. A ver, con la rutita, ya saben que de aquí para adelante ya meramente usuarios cash. ¿Sí? Ya estamos siguiendo con la ruta roja, de color rojo. Ya saben que para usuarios que compran fichitas extras. ¿Sí, chicos? Ya saben que la ruta roja costaba un aprox de 14.000 y tantas fichitas. Así que ya saben, usuarios cash. Aquellos que quieren llegar hasta ahí, pues, ya saben. A comprar fichitas demasiadas, ¿no? 14.550. Muy bien, a ver, vamos a seguir avanzando por aquí. A ver, ok, ahí está. Ah, ahí está, ¿no? Claro, para usuarios cash, ustedes siempre se han dado cuenta, chicos. En la última parte de la simulación, eso también nos sirve para ver, ¿no? Que obviamente los cofres, ¿sí? Que nos dan, nos entregan mejores recompensas. Por ejemplo, creo que en los cohetes del principio, que vamos a poder obtenerlo de manera gratuita, no nos salen esencias de trueque heroicas ni nada. Ah, pero ahora aquí sí, ¿no? Bueno, Dragon Porta Huesos, listo, chicos. Ahí está categoría 9, ¿no? Están para usuarios cash. Y como les decía acerca de los cohetes, ¿no? Claro, en estos cohetes sí puede ser que te toque esencias de trueque, puede ser gemas y todo. Ah, pero los cohetes gratis de las recolectas nomás, ahí sí. Y si te dan una esencia, o claro, una esencia de trueque, ¡pum! De rareza común, ¡pum! De rareza rara. Ay, 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 pero bueno, pues así es como lo programas, lamentablemente. Muy bien, a ver, ¿qué tenemos aquí? Cofre de oro, ahí está, perfecto, muy bien. Ahora sí tenemos un cofre legendario. Además, también, por cierto, chicos, luego que hagamos pues esta rutita ya completa, voy a estar abriendo el resto de cofres, así es, por si se le... Bueno, tienen curiosidad, ¿sí? Listo, están en una garrita acá, ahí está, entran y batallan. O sea, esos también serían fights en una carrera heroica o espadas en una isla tipo laberinto. Listo, dragón unificador. Miren, ahí tienen un cohetón, ¡bip! Miren, ese parecido al cohete que tengo por acá, ¿no? Que ya lo vieron al principio del video. Muy bien, listo, ahí está, disorbes del dragón y dracil que me dieron. Acá también tenemos comidita, ya saben proporcionar a nuestro nivel. Ok, ahí está, por dos explosiones artificiales. ¿Se dieron cuenta? Muy bien. Aquí comida, ya saben proporcionar a nuestro nivel. Ahí está, otro cohetón. A ver, ok, explosión de fuentes artificiales nuevamente. Ahí está, a ver, comidita o gemas. Comidita o gemas, más comida que otra cosa nos entrega. Más comida que otra cosa, definitivamente que sí. Creo que al final me entregaron 10 gemas. Listo, a ver, ¿qué tenemos acá? Explosión de fuentes artificiales nuevamente. Y ahora sí, otra de las cajas, ahí están, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Las últimas cajas de cohetes, ahí sí nos entregan por dos, por dos. Ah, pero las cajas del principio, nada, ¿ven? Listo, 10 gemas. Ahora sí, ¿qué hacíamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos vamos de juerga. Bueno, a ver, vamos a abrir. Miren, hay uno nomás. ¿Ven? ¿Se dieron cuenta? Claro, las cajas de cohetes que se pueden obtener gratis, ahí sí por uno. Pero las cajas que están último para usuarios cash, ahí sí por dos, ¿no? No deberían ser así. Pues deberían hacerlo, creo yo, equitativamente. O sea, ¿por qué hacerlo así? Malosos. Bueno, listo. Tenemos una llave del rescate al dragón, ya sabes, bastante importante. Acá tenemos otro. A ver, 10 horres del noble dragón abrazador, justamente en la carrera pasada. Qué bueno que ahora pasaba hace instantes, ¿no? Voy a estar subiendo el videíto que grabé más temprano, chicos, pero le he dado prioridad para subir este video primero, ¿sí? Luego voy a estar subiendo el videíto del noble dragón abrazador, mi heroico, número 45. Wow, 45 victorias, cero derrotas en estas carreras heroicas. Listo, otro cohete. Muy bien, comidita. Creo que otra vez, otra vez, a ver ese cofre. Ok, por dos, wow. Ahí sí nos tocó por dos. Y ese cofre sí lo podríamos estar obteniendo, ¿eh? Si te sobra. Listo, más fuegos artificiales. Y al final creo que vamos a ir a mi almacén, chicos, ¿sí? Vamos a ver en mi almacén más o menos cuántas explosiones artificiales podríamos estar coleccionando. Yo creo que 25, sencillo. Pero obtener hasta 50 va a estar ahí la dificultad, chicos. Definitivamente que sí. 25 sí asegurados, pero 50 ya no creo, ¿eh? Muy bien, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, todos estos cofres que estoy obteniendo, sí se podrían estar obteniendo de manera gratuita. Obviamente una vez que obtienes al dragoncito, pues, espectáculo. Miren aquí. Ven 43 fuegos artificiales. Y eso que avancé por ruta cash. Entonces no podríamos tener 50, creo yo, de manera gratuita. Si lo quieres vender, 1000 por oro. No, pues. Esto también ya se me preguntan. No, guarda lo mejor. Es un adornito. Bueno, chicos, ya está. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido? Eso sería, pues, toda la simulación. Espero que les guste. Como ustedes se dieron cuenta, pues, es un nuevo formato de video que les estoy presentando. Gracias a que he estado viendo, pues, algunos youtubers. Un saludito muy especial. Por cierto, estoy suscrito a rd-wars. Sí, he visto que él hace este tipo de modalidad de video si me ha gustado. Y por eso, pues, lo estoy probando acá con ustedes si también les está gustando. Sí, chicos. Es un poco más veloz para que vean, pues, muy rápido la simulación. Bueno, no te olvides de dejarle tu poderoso like, suscribirte, compartirlo. Y, pues, todo eso se agradece un montón. Cuídate que tengas un muy buen día, buena tarde o una muy buena noche. Nos estaremos viendo, pues, en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!